Queridos alumnos y alumnas, queremos daros la gracia por vuestra actitud ejemplar en estos días de confinamiento en casa, porque habéis entendido perfectamente que las clases telemáticas solo buscaban vuestra educación y formación. Además, habéis tenido mucha suerte. Hemos contado en todo momento con la buena madre, que nos ha ofrecido su compañía y su fortaleza. Queridas familias del colegio, gracias por haber hecho visible vuestro respaldo ante la toma de decisiones e iniciativas por parte del colegio en esta situación tan delicada. En circunstancias tan extremas como la que nos ha tocado vivir, saber que contábamos con vuestra confianza y recibir de forma constante vuestros interapoyos ha sido un impulso fundamental para no caer en el pesimismo, el agotamiento y la resignación. Gracias desde el fondo de nuestro corazón. Queridas señas, profesoras y profesores de nuestro colegio, el equipo directivo recordará durante sus años de servicio hechos, acontecimientos dignos de mención. Pero sobre todo, recordará una época llamada cuarentena en la que los profesores entrábamos en las casas de nuestros alumnos para decirles buenos días. ¿Qué tal estáis, queridos alumnos? Vamos a pedirle hoy a nuestra buena madre que ilumine nuestro camino. Gracias por ser nuestros pies y nuestras manos. Gracias por ser un equipo cuando más falta hacía. Y gracias por vuestra dedicación y buen hacer con nuestros alumnos y nuestra familia. Queridos catequistas y animadores, el equipo directivo ha sido plenamente consciente durante todo este momento de la bendición que ha supuesto disponer de personas como vosotras que, en mitad de una pandemia, están más que dispuestas a trascender lo académico para transmitir las verdades del Evangelio, con María en el centro de la mesa. Gracias. Solamente nos sale una palabra directamente del corazón. Gracias. Gracias por vuestra entrega desinteresada en los momentos más críticos. A nuestros compañeros del Paz y de Limpieza, agradecerles de corazón el haber continuado al más puro ejemplo de María, cuidando de cada detalle para que nos sintamos seguros en este regreso a nuestra casa, a nuestro cole. A nuestros entrenadores, también queremos agradecerles su presencia y asistencia virtual y su apoyo a los chicos y chicas de nuestro club deportivo. Querida familia Marista de Huelva, Yo sabía que representaba a un equipo humano caracterizado por su profesionalidad y su enorme vocación. Sin embargo, durante este tiempo, he podido ver cómo también les define el rasgo de saber distinguir con absoluta claridad el momento en el que hay que permanecer todos unidos. Y ha sido así que hemos encontrado en medio de una tormenta navegando en un barco donde remábamos todos al unísono. María, nuestra buena madre, has permanecido siempre en el centro de ese barco, llenándonos de paz y esperanza en este tiempo de fragilidad humana, ofreciéndonos serenidad y, sobre todo, la confianza necesaria para vencer esta tormenta. Hoy me quedaría sin palabras para daros las gracias a todos los estamentos que formáis en esta familia el honor de representar el nombre de los Maristas de Huelva. Pero quiero agradecer solo especialmente a la agrupación Marista Buena Madre por haber hecho presente sus figuras durante estos 10 años de recorrido por las calles de Huelva. Muchísimas felicidades y, sobre todo, gracias por haber hecho presente en cada una de nuestras casas durante este tiempo del mes de mayo que hoy acaba. Muchas felicidades, muchas gracias y un beso en la unión a todos. Gracias por ver el video.